Ok, nuevamente con el pana se la tengo que dar tercera vez coronando una Bad Bunny. Esta no fue tan early, pero la joseate. Papi, ya esto es normal aquí con nosotros. Está pasando. Me encanta el fronteo del pana. Qué duro. Mira, nada más y nada menos hablando que la Cangrejeros Bad Bunny Forum en colaboración con el equipo de Santurce. Entonces, wow. ¿Qué te puedo decir? Una tenis que ha sido bien controversial para mí. Creo que ella podría estar entre la café y la rosita entre medio. No creo que sobrepasa la café. ¿Qué tú opinas este, Carlito? Que tú estuviste... Papita, papita, tú estás bien molesto con esto, dale. Papi, para mí es la más dura. Por encima de la rosita y por encima de la café. Tú te voy a ir en el top 5 de la blanca. No, pero esta yo me la pongo. Yo, si me dan esta y me dan la café, yo me pongo esta. Aquí una tenis que realmente Bad Bunny no nos deja de sorprender. En Navidad nos dijo que iba a ser la Last Forum. Pero ya la Cangrejeros la habíamos visto. Como que yo creo que en un juego ya él se la había puesto. No sé si fue el Onoa, que incluso, mira, aquí tenemos el recibo. Dice Noah Sat. Persona que nos estás viendo fuera de Puerto Rico. Esta tenis es exclusiva de nosotros. Les voy a quitar esto, caballo, para que vean la lengua. Papi, quítaselo en confianza. La extralengua que... Eso está bien apretado, caballo. Verdad que sí. La extralengua que tiene es un cangrejero adentro de una adida. Y aquí dice Santurce, en vez de decir yo visto así. Y acá dice los cangrejeros. So, los cangrejeros de Santurce. Eso rompió. Eso rompió, que le cambió el concepto de yo visto así. En ponerle Santurce, cangrejeros, algo nuevo, algo diferente. Aquí tenemos producción que parece que dice algo aquí. Ahí está. Le está enseñando el loguito de los cangrejeros. Que prácticamente es como una colaboración entre tres. Entre tres, diría yo. Los cangrejeros. Adidas. Adidas y Bad Bunny. ¿Sabes? Un colorway. Realmente el colorway me tripea. Porque es una tenis que básicamente ya la tenemos fuera de la caja. Porque mira, tiene estrales. Yo creo que de las forums, estos estrales, creo que son los mejores. Por fin los cambiaron. Que básicamente era lo mismo. Aquí también está simbolizando lo que es una bola. O sea, un balón de baloncesto. Y dice Santurce. Aquí. Aquí, al frente de la lengua. Dice Santurce. Dice los campeonatos. Para que producción ahí enseñe los números de los campeonatos. Oye, eso es otro detalle bien lindo, bien importante que tiene la tenis. Que dice los... Los años. Los años de los campeonatos. Y la caracteriza bastante. No todas las forums, ¿me entiendes? ¿Y en cuánto se está revendiendo? Por lo menos este size. Antes de que empezáramos a grabarlo, lo vi en 1716. 1716. 1716. Bueno, Bad Boy no nos deja de sorprender. Escúchame, Bad. Escúchame, Noah. Y tú el corillo. Cuando vayan a hacer un tipo de drop. O sea, ustedes tienen que estar bien claro de que la gente va a llegar allí como los locos desde las 3 de la tarde. Porque esta tenida va a ser vendida en la tienda de merch. ¿Cómo es que se llama? ¿En la tienda de merch? Es como la tiendita donde venden el merch. De los cangrejeros. Todo eso de los cangrejeros. Habían parés limitados. Y normalmente pues los anunció el mismo día. En el juego de bienvenida a la temporada del BCN aquí en Puerto Rico. En la inauguración de los cangrejeros. Al ellos poner cantidades limitadas, la gente va a ir para allá como quiera. Cuéntanos tu experiencia, antes de seguir con el unboxing, ¿qué fue lo que pasó en la fila, Carlito? Un reyero en la logística. No estaban bien organizados. No sabían a qué hora iban a dejar entrar a la gente. Gente entrando por donde no era. Un revolú, un revolú. La gente peleando, la gente gritando, jalando camisas. Eso fue un revolú allí, de verdad. Cuando el público general entró ya no había ni tenis. Sí, porque los abonados tenían oportunidad de comprar antes. Es correcto porque son abonados. Podían hacerlo de esa manera. Yo sé que Barboni nuevamente lo hizo. Nos trajo ese imán o ese feeling del tenis para ir al juego, caballo. Porque tú sabes que hay que ver si ahora van a haber más pares en los próximos juegos en la casa. ¿Cómo la comparas, caballo? Esta es la azul. Bueno. Pásame esta, que esta me gusta más. Esta me gusta más. Este ángulo me gusta más. ¿Cómo las ves, caballo? Pues, el material de al frente es el mismo. ¿Ves? Como un suave, ¿verdad? Lo que me gusta es que tiene unas estrellitas. Sí. En este lado de acá. Tiene unas estrellitas. Y acá pues son como unos circulitos, acá en la azul. Y básicamente para mí son como tres materiales, diría yo que... Mira, en verdad para mí está súper dura la tenis. En verdad para mí es la mejor Barboni. Para mí. Habla claro. Esa es mi opinión. No te me desenfoques. ¿Curista atrás? ¿Sí? Ah, esto es Rosita también. Bien, realmente yo creo que aquí hicieron como un verdadero no rediseño, pero se ve diferente a las demás. Ya. Verdad. Para mí es un cop. Comenta. Rate. Realmente esto va a causar muchos rebuelos porque yo creo que esto puede ser una tenis que es limitada y exclusivamente para Puerto Rico, caballo. Gente, hasta el momento entiendo que sí. Para mí... No trajo extra lengua tampoco. No. ¿Le puedo quitar la lengua, caballón? Sí, quítasela, 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 quítasela para la veas ahí. No voy a ser yo aquí rompa la tenis, caballo. Un desbarajuste de... Sí, este ya tiene la bandera. A ver, yo creo que de Puerto Rico ya, ready. También. No, yo pienso que ellos hicieron un excelente trabajo con esta tenis. Yo creo que sin la lengua se ve bien chey. Esta tenis está... Pero... Se ve bien exótica. Es como una forum... Yo creo que causa más nostalgia a los que son mujeres de bambón. Y otro detalle es que no tiene el ojo, como las otras Bad Bunny. Si no, no, el Panasol... ¿Sabes? Esto es una colaboración. Sorprendió, sorprendió. Y adentro, es que aquí no hay mucha luz, que podamos ver. Tiene un cangrejero, caballo, también, adentro. ¿Cómo la ves? ¿La ves subiendo? ¿La ves costando más de mil pesos? Yo la veo costando más de mil dólares, que no hay mucha cantidad. Eso es bien limitado. Bueno, pero fueron 115 pares de la café en el drop... De Puerto Rico. De Puerto Rico. Y en México también. Pero todas las que habían en el mundo se juntan, hay más de... ¿900? Claro que sí. Ahora mismo aquí en el evento yo he visto tres y cuatro. Café. Bueno. La menos que yo he visto por ahí ha sido la Rosita. La Rosita es dura. Y es la menos que se trae. Oye, pero Bad vuelve y no hace... Como que yo estaba trabajando y cuando veo... Mira, van a ver... O sea, el pana tiene mangaje en todas, bro. La partió, la partió, de verdad. Es una triple colaboración. Cangrejero. Bad Bunny con Adidas. Es como que... Como que es algo que tú no te... Es algo que tú no te esperas, de verdad. Ya uno más o menos le puede ir cachando el flow cuando un ejemplar se puso una response en unos premios que no ha salido. O sea, probablemente ya pronto vamos a ver esa response por ahí. Y él como que sutilmente te va a entender. Mira, por ahí viene un tenis y ha utilizado todos, ¿sabes? Todos los drops han sido totalmente diferentes, si no me equivoco. Esto salió nada más en la tiendita de allí. La café fue por Uber Eats. Sí. Siempre da que hablar con sus lanzamientos. Los hace de una manera diferente. Full. Realmente, la combinación de colores está cool. Me gusta. Comenta si la rockearía. En verdad, esta tenis... Dio mucho de que hablar con eso del Revolu allá en lo de los cangrejeros. Pero... Solamente Bad Bunny Effect, caballo. Carlito otra vez con la exclusiva. Sigue rompiendo el sneaker mafia. So... Vamos a seguir por ahí buscando. Toma activo, cabrillo. Dale. El caballo. ¿Sabes? Nos vemos. No. 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 No.